Lo de Franco, yo te podría decir Es una situación que se dio excepcional Un golpe de estado que dio de un bando frente a otro Ya había bastante tensión Había mucha inestabilidad de la república Los del bando de la izquierda asesinaban a gente de la derecha Los de la derecha a la izquierda Ya había mucha inestabilidad El régimen ya se estaba un poco El que la república estaba tambaleando También empezaron mucho los gobiernos El comunismo, el anarquismo un poco a surgir Entonces eso es cuando Franco dijo Pues acabo hasta aquí Que eso será el bando nacional Contra los republicanos El gobierno, suponemos, entre comillas Legítimo que había en aquel entonces Una dictadura dura Que fue, hubo evidentemente Represión política Con fusilamientos Con encarcelamientos Una situación que se ha repetido en la historia Ya sea con los tales de Rusia Ya sea con la Alemania nazi Ya sea yo que sé Con Italia Con Estados Unidos En su guerra de secesión Siempre ha estado ahí Una persona controlaba más el poder Otro Yo a Franco ya te digo Lo veo como una persona Pues que se impuso Una persona que Gobernó con mano de hierro Que sí Que era muy de derecha Era fascista La lésis No te digo que no El comunismo es la guerra Los hechos No admiten otra interpretación Preguntas en relación con el valle de los caídos Y la exhumación del dictador Les digo lo que he dicho hasta ahora Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer muy pronto Muy pronto Pero bueno Si hemos esperado 40 años Esperar unas semanas Unos días Lo importante es que se haga Con todas las garantías Y eso es lo que está Haciendo el gobierno Hoy en día Todavía sigue muy presente La historia A pesar de todos los años Que han pasado Con la memoria histórica Se ha querido Volver A Digamos A remover Aquel pasado Que según mi opinión Debería de estar Enterrado Y aunque no se pueda olvidar Tan fácilmente Muy achacado ahora mismo La situación de Franco Y demasiado achacado El decir Oye mira esto Franco lo otro Porque quieras o no La izquierda al final Lleva hablando de Franco Desde el 75 Desde que falleció De que lo utilizan Ante cualquier cosa No sé qué Vuelven a hablar de Franco Ya lo consiguieron Exhumarle del Valle de los Caídos Partido político Vox Con organizaciones Que tratan de blanquear A la dictadura franquista Yo creo que A día de hoy Partiendo desde que creo que Vox Te estaba En parte Te está inspirando a Franco Y que determinada parte De la población De un modo Pero muy pequeña Sé que sigue Interrealizando un poco Esos ideales Creo que la mayoría De población Ha avanzado Muchísimo respecto a esto Y es un tema que bueno Que estaba bastante olvidado Y que creo que a muchos Nos da vergüenza O sea Nos parece Una época vergonzosa En la historia De este país En nuestro país En 80 años El que ha provocado La mayor contracción Del Producto Interior Bruto Señora Bascal En un lapsus Propio de usted Lo que ha hecho Ha sido Lo que ha hecho Ha sido Equiparar gobiernos democráticos Al gobierno De la dictadura franquista 80 años Ha dicho Lo que ha venido A decir Es que usted Echa de menos Algunas formas De gobernabilidad En nuestro país Afortunadamente Superadas Entiendo Que lógicamente A usted no le guste La ley de memoria democrática Que va a plantear este gobierno De coalición Entre otras cosas Porque efectivamente Vamos a prohibir Y a ilegalizar A fundaciones Que defienden La dictadura franquista La concordancia política Ya que los partidos Ahora mismo Se escudan En Una serie de circunstancias Sociales Incluso Como he mencionado Con la memoria histórica Una serie de circunstancias Del pasado Muy desagradables Y aprovechan Un poco De manipulación Hacia aquellos Que todavía Tienen en el recuerdo Los momentos más duros Del franquismo Entonces Yo antes ya te digo Pues podría votar A A partidos de derecha Además Pero ahora yo Por ejemplo Pues ya te digo Es que Viendo la situación De España Si quieres ponerlo También como está Es una vergüenza Ya sabe izquierda Ya sabe derecha Todos van a lo mismo Todos van al dinero O sea Es lo que hay Ya está O sea Da igual Lo que te diga uno Que luego uno y otro Si hubiera unas elecciones El día Yo que sé Mañana mismo No iría a votar Porque todos son iguales Me da igual Izquierda Derecha Todo es lo mismo Todos buscan lo mismo El poder El dinero Yo creo que estamos Más divididos que nunca Cataluña Por su lado Los de Bilbao Los de El país En cualquier cosa Pues así andamos Cada vez Estamos más divididos Y bueno pues A saber qué pasará Y bueno pues Hay un montón de Tanto Lo que otros Tanto Gracias por ver el video.